Vale, entonces la idea es esta. Yo he creado el cubo y la pirámide la tengo aquí, ¿no? La tengo aquí, entonces ahora esta pirámide la vuelvo. Ciento... ¿eh? Ciento y cinta grados, está bien, ¿no? Que parecía que la había visto como tumba. No sé cómo tumba. Bueno, eh... Claro, aquí también hay que hacer otra cosa, aquí hay que hacerle un relleno. Bueno, la idea es esta. La idea es esta, ¿no? A ver... Los centros... Los centros... Habría que poner un poco más grande el de esto. Bueno, hay que rellenar el hueco de en medio, porque es que si no te va a quedar materia ahí. A ver... Ahora le doy a este... Le doy para abajo... Hace más o menos lo dejaría. Sí... Hace más o menos lo dejaría aquí. Y ahora este... Esta, la pirámide la pongo transparente. ¿Ve? Ahora... Le haría así, pero claro, esto quitando el hueco este de aquí. Lo uno... Aquí unir... Entonces... Entonces... Te queda... Eh... La pirámide... Bueno, te queda... A ver... A ver si... Cómo lo puedo enseñar. Te queda... Ver... El molde... Ah... Ahí... Lo que pasa es que claro, como la pirámide no estaba rellena, no estaba maciza... Se quedan las letras, pues... Eh... Como de relieve... Como de relieve... Como de relieve... Y ahora cuando le metes el molde... Cuando le metes la resina... Con la... Con la viruta... Pues te queda... La forma de la pirámide... Te queda en la organita... Pero claro... Primero hay que macizar la pirámide... Para hacer esto... Porque si no... Te queda esto aquí... Te queda esto aquí... Que hay que eliminarlo... Bueno... La había entendido, ¿no? Es panamaca... Para que lo veas... La vida... Camir espect cabe... Gracias por ver el video.